Putin, que yo creo que se las veía muy fáciles con los ucranianos, está encontrando una gran resistencia. Yo creo que él pensaba en una victoria rápida, muy eficaz, y está empezando a atizar muy fuertemente a la población civil, que es donde hace más daño. La larga cola de tanques y de armamento ruso, que ocupa 60 kilómetros en dirección a Kiev, demuestra que los efectivos rusos tienen que ser muchos más de los que pensaban en un principio. Creo que el aislamiento económico ya le está haciendo daño. Él contaba con esa tarjeta, que se llama MIR, que es una tarjeta de moneda que tienen ellos, un intercambio, porque él había previsto este escenario, pues no le está funcionando todo lo bien que él pensaba. El aislamiento, de hecho, está incluso pensado para que Putin no le quede más remedio, en este caso, que pedir ayuda al único socio que en principio podía echarle un cable con el tema bancario, que es China, porque el resto de países no le va a echar mano ninguno. Pero es que China se ha puesto de perfil, que es lo que él no esperaba. De hecho, hay una declaración conjunta chino-rusa del 4 de febrero, donde, fíjate cómo había preparado Putin los planes, donde le habían asegurado que le iban a apoyar en cualquier movimiento estratégico. A, resulta que no. Resulta que el escenario que tenemos es que Rusia podría pedir reservas a China de un 14% donde están depositadas las reservas de las divisas y el resto de países lo está asfixiando. A mí me preocupa mucho que, igual que hizo en Chechenia, Putin se encarnice con la población civil. Yo creo que esto es el escenario peor que podríamos pensar. Y va a haber una derivada. El refuerzo y el...